Este sistema pesa La productora compresora Esta era el juego Para construir lo bueno Destruir lo bueno Papología de la destrucción Esta era el juego Para construir lo bueno Destruir Guacabob La meta que no tiene en sus caras De frío de ganas que tú Te he pichado en el equipo A donde te resista A la vista de críos y miras Proclamaste a esa mochuda Tu pensado Que no me hagan Cuidado 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 Que soy de su propiedad Acá mi numerado Que ella me dirá Cuando te ha Cuidado Como lo que eres No mire en el que no tengo Todas las soluciones y carreras Que yo veo Libertad en el que dinero Quirlo con los dineros Libertad en remontar Porque quiero su dinero Buenas el sol Alcállate en el club de horario Hoy en el coche de la tripulada La pitaja Pobresas canarios No te dice que hayo Pa' que nos ahorita A hacer el baño Para el petitario Y hoy en las que te están contestando A la remontación Nos vamos a reabocar Y que te hacemos como a de la noche Y que te hacemos como a de la noche Unidos en la batalla Hoy en el coche de los patrón Todo el salón Abricadas con los coches La pedra de los cochillas Y en la semana Para retornir a los tornillos Y girar la onda Ya me contagiada Hoy es un día caro Pero hay lluvia de piedra Que maten con cagados De pisar en la casada De gasolina Y de ruedas Pero de papada La policía Y en fe Que entra a la ciudad Y el perro No se entera De nada Vale Que se llama Que sale de nada A la mierda Valeo El muerto En cama Lucha en la puerta Lucha en las calles Lucha en el campo Lucha en las calles En la asamblea Se para En la atacación Directa Desde la base En la rueda De la fuerza Y la fuerza La victoria Y mucho menos De la historia No queremos el poder Y tampoco la otra No hay a los costos Ligeros De la heredad De la corrogía De la destrucción Entre el juego Para construir A la mano De su demonio Fuera Contra miedas Que dispara La acción directa No puede ser Violencia Es un día Todo el mundo Resistencia No caiga Piedra Sobre sus desieras Todo el rato Muñeca Que va a guerra Por la muerte Y el miedo A todos los que De mi clase Es un político De piedra Se trata de militar Que te huidas Con tu rana Que te solicita Fieres de poche Esperas Pero Me faltaré Bueno Y tú le verás Con la destrucción De nada Explicando Con todo 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 Esa democracia Que aquí me quedan Por favor Va a llegar Donde de la sala Se siente Pistar De fuego Y aún me queda Paras Con todo 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 Desde que No lo van Con el Con todo Censado Que se La mejor defensa Supera Tame querido Hermano Esa caliente Pues nadie Ha empezado Lo que Esa 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 Moró menos cuando chico era una maquera y no limpio toda la ignitería. ología de la defusión, es un juego para construir lo nuevo de sus hijos. ecosología de la defusión, es un juego para construir lo nuevo de sus hijos. Gracias.